Hola, buenas. ¿Es usted el actor que interpreta a Venancio en Decañas? Sí, soy yo. Mire, es que somos los productores del programa y, bueno, lo ha petado usted en internet. O sea, lo ha petado, lo ha petado, un montón de visitas, de comentarios hacia usted, ha gustado mucho al público. Entonces, bueno, pues estamos pensando en los productores del programa, darle a usted un spin-off así rollo Aida para usted, solo un programa para usted. Pero claro, tenemos que ver si es usted capaz de llenar media hora semanal para una serie. Pero bueno, venimos a hacer un casting, perdona, el atraco, ese golpe. Pues díganos, ¿qué habilidades tiene usted? Eh, habilidades, eh, no sé. Se imitar, se imitar a... Bueno, es un poco antiguo, pero a ver, ¿a quién se gusta imitar? Se imitar a Slot, el de los Goonies, ¿sabe? Ah, a ver. Slot quiere a Gordy, chocolate. Es muy bueno, ¿no? Es muy gracioso. Eh, no, no está mal, no está mal, pero necesitamos algo más. Algo más, algo más, algo más. ¿Usted se va a hacer algo más? Eh, no sé. Un poco más de talento, algo más. Eh, sé tocar un instrumento. ¿Un instrumento? ¿Es usted músico? Sí, sí, sí. ¿Qué instrumento se va a tocar? Sí, sí, sí. ¿Eh? Vale, 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 vale. Por favor, por favor, por favor, por favor. Llevo desde los cuatro años tocando... No lo dudo, no lo dudo, pero no es lo que estamos provocando. ¿Alguna otra cualidad no es usted? Se va a hacer magia. ¡Magia! Hombre, la magia vende, no es lo que está bien. A ver. Se va a hacer magia. Eh, mira, un dedo, un dedo, ¿vale? Mira, ¿ves el dedo? ¿Ves el dedo? ¿Ves el dedo? ¿Ves el dedo? Mano a la derecha, dedo, dedo. Eh, eh, la mano izquierda, ha pasado, ha pasado una mano a la otra. Eh, eh, otra vez. Y, eh, 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 desapareció, ah, desapareció. Desapareció. ¿Dedo? No. Es magia. Es magia. Sí, no, no lo dudo que es magia. Es impresionante, pero a lo mejor no haga una serie, no sé, algo más, una cualidad que tenga usted así y que no tenga nadie. ¡Ah! Una vez quedé segundo en el concurso de eruptos del viso de San Juan. Llegué hasta la pie, hasta la pie, mira, mírame. ¡No, no, no! No, 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 porque no, esto es un área infantil, a lo mejor no está bien visto. Mire, le voy a dar la última oportunidad, ¿vale? Última oportunidad. Cuente un chiste que es una cosa sencilla, cuente un chiste que se sepa y a ver si es gracioso lo metemos y si no... Un chiste, un chiste, me suena muy bueno, me suena muy bueno. A ver. Uno de... ¿Viene María? ¿No? ¿Viene María? Y dice ¡María, no, 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 por favor, no, por favor, no, por favor, déjelo, déjelo, porque yo creo que no... No, no, pero soy gracioso, soy gracioso, soy muy gracioso, soy muy gracioso. Se lo vamos a dar a lo de Jorín, porque no, es que no, es que no lo veo, no lo veo. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.